Un hombre provocó una fuerte movilización de los cuerpos de auxilio que se extendió alrededor de dos horas luego de subir a una altura de cerca de 30 metros en una torre de alta tensión y amenazar con lanzarse al vacío en la lateral de la avenida Venustiano Carranza, a la altura de la calle Castelar en el municipio de Monterrey. Según las primeras investigaciones, el hombre quien no fue identificado padece de sus facultades mentales y tuvo que ser sometido por la fuerza al negarse a descender de la torre de 110 kilovoltios luego de asegurar que subió a la misma debido a que era perseguido por agentes de la policía.